¡Hola gente de YouTube, amigos míos! Esta vez vamos a comer... ya estamos empezando con esta nueva temporada de FacuTV Segunda temporada, al fin, bueno Después de ver algunos inconvenientes con hacer un video, estas cosas, más o menos Estaré un poco eneditado a buscar gente para que me ayude a terminar de armarlo Pero bueno, por lo menos ya lo terminé Es más, también le quiero mandar también un saludo y agradecimiento también a Winona De Winona MVP, de YouTube Que me, bueno, le envió un mensaje para que le preguntan Si podías hacer algunas pequeñas escenas de sus videos para complementar este mix que hice Me dijo que sí, obviamente, saludo a un capo Y también, bueno, quiero mandar un saludo y agradecer también a mi mejor amigo y hermano Andrés Richard Que también me ayudó en alguna... en el video inicial para de presentación Porque necesitaba una... hacer una conversación de inicio para comenzarle un poco de gracia Y bueno, ya el resto del video es todo una mezcla de Pony Meats Porque la razón por la que lo hice fue... Porque bueno, había uno... tengo unos amigos que llamaban... Que me jodían así con el tema de que... Hace algo de Pony, hace algo de Brony, sí, qué sé yo, ahí te queda otro... Pero así, bueno, así que hice esto Lo hice para joderlos un poco, para ver qué ahora les parece Si les parece traumático O si no, les puede dar algún ataque de epilepsia No sé, lo que sea, pero bueno Escuché señor Facundo, no quiero mirar un video de My Little Pony El show es más para niñitas Hey man, escúchame Te apuedo que si miras este video, pensarás que está genial Ja, no hay una maldita manera en que yo diga que un video de ponis es genial Pero qué le parece esto, ok Si lo miro y es una mierda, no me enviará ninguna cosa más sobre ponis otra vez Ok, pero si te gustó, tendrás que ver la serie entera De acuerdo, adelante 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!